todos conocemos a este curioso personaje si hablamos de bob esponja un dibujo animado que vive debajo del mar en un lugar llamado fondo de bikini pero tal vez pocos sean quienes conocen el verdadero origen de su historia es por eso que en esta ocasión me atrevo a presentarte la historia real detrás de este dibujo animado su verdadero nombre habría sido carlos voz los padres de este habrían sido hermanos razón por la que el chico nació con diversas enfermedades mentales como esquizofrenia trastorno bipolar y retraso mental la bipolaridad le producía alteraciones en el humor muy agresivas todos los niños en la escuela sabían de sus enfermedades y disfrutaban gastándole bromas muy pesadas por esta y otras tantas razones jamás llegó a tener un amigo lo cual lo llevó a estar bajo una constante y terrible depresión carlos tenía una hermana mayor la cual siempre lo molestaba buscando la forma de perjudicarle en cualquier momento debido a los celos y la envidia que ésta le tenía porque él merecía más cuidados y más atención debido a sus enfermedades mentales cierta noche cuando hacía la tarea su hermana comenzó a molestarlo como de costumbre pero esta vez ocurriría algo aterrador el chico tuvo un episodio de ira pero este sería mucho más agresivo que cualquiera de los que habría sufrido anteriormente al no poder controlarse dicha agresividad lo hizo asesinar a su hermana después de ser detenido fue juzgado por la ley pero debido a su condición mental no pudo ser ingresado a prisión sin embargo terminó recluido en un centro psiquiátrico a causa del encierro en el que se encontraba la esquizofrenia comenzó a apoderarse de él desarrollando una doble personalidad y creando así una ciudad imaginaria llamada fondo de bikini y dio personalidad a cada uno de los habitantes antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho de este modo estarás al tanto de los próximos vídeos si tienes alguna sugerencia que agregar puedes dejarla en los comentarios estaré encantado de leerte a continuación te menciono algunos de los personajes creados y lo que representan en la vida real patricio estrella nació del deseo por tener un amigo real además siempre quiso tener un amigo que fuera intelectualmente inferior a él para sentirse mejor por su retraso mental calamardo tentáculos nació a partir de los matones que se burlaban de él el amor de bob esponja por calamardo representa todas aquellas veces que intentó hacer amistad con sus agresores pero nunca lo logró don cangrejo fue concebido a partir de todos aquellos momentos en que sus agresores fingían ser sus amigos y sólo terminaban aprovechándose de su estupidez gary el caracol es una representación de sus padres los cuales siempre tenían que cuidar de él debido a sus enfermedades arenita mejillas fue hecha para representar su amor por la chica más popular de la escuela y su sueño de que ella le correspondiera ese amor finalmente plancton es la representación de su hermana mayor que siempre lo molestaba y buscaba la forma de perjudicar lo que hizo que terminara asesinándola desde que la audiencia comenzó a ver este programa en en 1997 múltiples crímenes se han visto influenciados por este dibujo animado y su inocente historia si el vídeo te gustó estaré muy agradecido de que me regales un pulgar arriba y que lo compartas con tus amigos por esta ocasión ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces dulces sueños y y y y y y Gracias.